El ingreso de los equipos, la copa que se ponía en juego aquí en Avellaneda, en la cancha de Independiente, y esta patada a larga distancia de Emiliano Boffelli que abría la cuenta. En ocho minutos, hasta aquí toda una paridad, mucha patada de un lado y de otro. La respuesta, la primera vez que el equipo sudafricano lanza una batería de ataque, ya forzó el penal y ya estaba Willem se empatando. Marx, pelota a la punta. Aquí se va a gestar el primer try del equipo sudafricano y además, más que try va a ser try penal en la revisión de la jugada. Carreras, que no se repone del lado argentino directamente, entra en situación de penal para entorpecer la llegada al try de Hendrix, después de haber volteado a Moody. Un penal claro que además impedía la conquista. Yo creo que a partir de este momento, a partir de ese try, fue todo de Sudáfrica. Esos últimos 20 minutos del primer tiempo, Sudáfrica dominó el partido esos 20 minutos a Piachini. ¿No? ¿Cuál? Ganando el juego aéreo, ganando el contacto, ganando las formaciones. Y aprovechando que los Pumas entraron en la vorágine de cometer un penal tras otro. Y aquí estaba a punto de marcar ahora Sudáfrica, pero haciendo lo sencillo realmente bien lo que se va a hacer Sudáfrica. Fíjate esta jugada, mirá los forwards verdes y los forwards celestes y blancos, mirá. Mirá cómo todos corren, cómo están corriendo, mirá todos los que tenemos del lado de Alá y mirá cómo circularon todos. Y la facilidad con la que se filtró Hendrix, venía muy lento el equipo argentino, que además también tomó un par de decisiones bastante raras, ¿no? La del line, por ejemplo, el line corto que tiraron. Adelante, sí. En situación ofensiva, una de las pocas veces que pudo arribarse con peligro. Intentaron un line, se lo robaron fácilmente. Después un line pasado en la misma jugada. Bueno, todas las frustraciones que en definitiva también fueron influyendo en el desarrollo. Y acá line, mole, mole, mole. Incontenible que termina dentro de la meta con Marx. Bueno, aquellas cosas que uno decía, sí, puede pasar, bueno, ocurrieron y de manera muy acentuada. ¿Imaginabas un cambio tan radical, Juani, para el segundo tiempo? Esperaba una reacción del equipo argentino, pero escuchaba en el resumen, ¿no? Cuando teníamos posesión, había variantes, se nos hacía difícil a veces el traslado, pero aún así estaban las oportunidades. Y esta reacción me parece que vino porque si no, no quedaba otra. El equipo argentino hizo en el segundo tiempo lo que no pudo hacer en el primer tiempo. Mover la pelota, aunque sean pases difíciles, bueno, logró jugar la mayor parte del tiempo en territorio sudafricano, salvo los últimos cinco minutos que nos hacen esos tries, ¿no? Y acá una jugada importante, donde Cuelli hubiese llegado al try y Juaja Smith lo detiene del cuello y hace un giro, lo cual es muy peligroso. Entonces fue un try penal para los Pumas. Y creo que fue muy importante la entrada de Cuelli. Un sido, ¿no? También con el cambio de actitud del equipo argentino, Cuelli muy cerca a las formaciones móviles de los RACs, ¿no? Dándole dinámica al juego. Hay que hacer una jugada preparada y una gran acción individual. Y acá un desborde, un cambio de mano, un handoff, apoyar el try con mano izquierda cambiada con la defensa colgada encima. La verdad que lo de Tute fue una jugada espectacular. Primero del equipo en planificarla y dar una sorpresa en jugada de pizarrón, por así decirlo. Y después todas las destrezas de Tute para llegar a un gol rival. Ahí veíamos claramente el try de jugador formado en Cuba. Un gran try, además. Y acá, la verdad, la ilusión estallaba. El estadio se empezó de pie, empezó a alentar. Los cubos que quedaron abajo. Sí, porque de hecho, después de ese try, hay una jugada que Sudáfrica recibe la pelota y el equipo argentino pesca. O sea, se vuelve a poner, después de ese try, inmediatamente pesca y se vuelve a poner allá por un line a favor. Bueno, no lo aprovechamos. Y lamentablemente, bueno, Sudáfrica empieza a meterse en partido de nuevo. De nuevo, por una jugada que recuerdo, Santi Carreras se viene desde el fondo, lo taclean. Llega el tercera línea, el que había entrado desde afuera. Que si no me equivoco era... Smith, no. No, Cueja debería estar afuera. Low, exactamente. Bueno, y a partir de ahí, los sudafricanos se volvieron a meter en partido, en campo contrario. Bueno, el partido terminaba así, ¿no? Con primeras líneas pasándose la pelota. Mavex marcando su try. Dos caras de este partido. Y ahí está. El 36 a 20. favorable a Sudáfrica, decíamos. ¡Gracias!